¡Vamos! ¡Está el segundo en alqui de cabeza! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va López y Pepi! ¡Vamos! ¡Atrás, atrás y no! ¡Bueno! ¡Eso! ¡Eso! ¡Buena! ¡Dos con uno! ¡Atento, dale! ¡Croque dos! ¡Croque dos! ¡Peralta! ¡Anda al área, Pepi! ¡Atrás, Pepi! ¡Aaah! ¡Bien, bien, bien! ¡Aria, Pepi! ¡Aria, llévalo! ¡Vamos! 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 ¡Son dos! ¡Abriste, Nolan! ¡Abriste, Nolan! ¡Nolan! ¡Eso! ¡Bien! ¡Dale, dale! ¡Va, Pepi! ¡En el medio! ¡Ay! ¡Buena, buena, Pepi! ¡Dale, dale, dale! ¡Para, dale, dale! ¡Va a tomar! ¡Sí! ¡Nos! ¡Ven! ¡Nos! ¡Ven! 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 ¡Listo! ¡Listo! ¡Te metís mal! ¡Franqui, Juan! ¡Franqui, tranqui! Chau, chau, chau. Cuidado, Maxi. Vela a la espalda. Dale, dale, dale. Vos, Pepi. Eh, 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 eh. Recuérdense. Toma, 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 toma. Ahí te hablas, ahí te hablas. Dale, 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 dale. López, López. Dolan, pedíla, pedíla. Bueno. Ahí, los nueve. Buena. Concer. Derecho. Buena. ¡Buenísima! Queda, queda atrás Va Pepi ¿Alguien pelá? Ya está Nacho, ya está Nacho Dale Santi Peralta, escuchalo Duca Anda, 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 si volvés anda Hasta ahí, hasta ahí Quedate Santi, a la pela Dale Nolan, queda, queda Dale Nolan, queda Son tres Está bien, está bien Está bien Terminá la Nolan ahí No sé, es corto, me vas a romperla yo Cuidado, están jugando a mí, lo paso siempre Dale, muchachos, dale Corrado, aceralo No, 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 no No, 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 no Buena Bien Nacho Bien Vamos Buena Dale Dale, suena a ser el partido Hey Dos Bien Pela, pela, pela Pepe, pepe Pepe, pepe Pone nervioso, boludo, pará Perdón, perdón Ay, la concha, mi madre Arco, arco 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 No, le faltó Vamos, dale, uno con uno Vení, 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 vení a morgar No puede ser No puede ser No era córner, eh Paquero Ay, la pita No vale Buena, presión Vamos a marcar, que no salgan fácil Eh, llego, dale Arco Sondó Mira ¡Arco Arco Sí, sí Sí, sí Dale, dale ¡Ay, arco, arco! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! Sí Arco 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 Dale Nacho, vuelve Nacho, dale Se va, se va Te comen, te comen Lola Cuervo No Arralo Uy la puta madre Dale Dale Te perdemos, no Dale, dale Dale, dale Se va, se va, se va Se va, se va 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 Atras sino, atras está Maxi, atras está Maxi Eso, eso Cuidado Pela te van dos Afuera Tranquilo Cuidado A Cuidado 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 López se mete de nuevo Cuidado 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 Ven, ven, ven Arto, arto Muy bien, muy bien Hace eso Ven Vamos por la salida Ven, date vuelta Ven 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 Solo, solo, estás Cortalo, ¡Ahí, cortalo! Cortalo, ¡Ahí! Ahí, más de la quente Bien, Peralta Sal, sal, sal no no bien Pepi buena vamos vamos che que no se puede complicar el partido dale eh Magti no le retrocedas vos salire marcando dale vamos ¡Bien, Santi! ¡Bien, Santi! ¡Cobró, cobró! ¡Bien, Santi! 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 ¡Bien! 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 ¡Bien, Eric! ¡Bien! ¡Queda! ¡Queda! ¡La mano! ¡La mano! ¡Eso! ¡Bancalo! ¡Bancalo acá! ¡Muente, Santi! ¡Adelantate! ¡Muente, Santi! ¡Qué bien! ¡Fau! ¡Bien, Pepe! ¡Bien! ¡Bien, Pepe! ¡Bien, Pepe! ¡Bien, Pepe! ¡Mapela! ¡Bien! ¡Buena! ¡Buena! ¡Bien, Pepe! ¡Bien, Pepe! ¡Bien, Pepe! ¡Bien, Pepe! ¡Bien, Pepe! ¡Bien, Pepe! ¡Está bien! ¡Bien, Pepe! ¡Y la otra! ¡Vamos! Un poco de los que entran! Por este tiempo está parado, ¿no? No. Bien lo que están, bien lo que están, bien lo que están, cobro, cobro, cobro. Segundo palo. Otra vez, dale. Segundo. ¿Ya ves? Bueno, bueno. Bien todo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. No se pierde. Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete ¡Santi! ¡Santi ¡Santi! ¡Santi 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 ¡Santi! ¡Santi ¡Santi, abajo, 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 abajo... ¡Suscríbete ¡Suscríbete! ¡Santi, santi, abajo, 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 ¡Arriba! ¡Bien! ¡Los toques! ¡Vamos! ¡Si! ¡Ey! ¡Ey! ¡Nada! 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 No! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Abrite, Santi! ¡Abrite! ¡Abrite! ¡Maxi! ¡Maxi! ¡Eso! ¡Bien, bien! ¡Eso! 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 ¡Bien! ¡Abrite! ¡Bien! ¡Dale! ¡Ay, la cancha de mi madre! ¡Qué gol de mierda, loco! ¡Dale, dale! ¡Dale que estamos! ¡Dale, dale, Santi! ¡Dale, dale! ¡Sí, 5-2! ¡Ya fue el año! ¡No, no! ¡Dale! ¡Sí! ¡Dale! ¡No, no, nada, nada! ¡Bol! ¡Bol! ¡Bien, chico, carajo! ¡Bien! ¡Bien, Dale! ¡Bien, Dale! ¡Má, de lado, de entrada! ¡Buen, eso mismo se tropieza, ¡Bien, blu! ¡Bien, blu! ¡Vale! ¡Dale Nacho! ¡Dale que ya es lo último! ¡Dale! ¡Dale! Ahora... ¡Llevo! 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 ¡Dale! Tranquilo! ¡Tené la Iña, tené la! ¡Dale Santi, dale! ¡Bien, Juan! ¡Buenos Juan! ¡Tranquilo ahora! ¡Tranquilo! ¡Buenos Juan! ¡Listo, listo! ¡Gol! ¡La Manilla! ¡La Manilla! ¡La Manilla! ¡Viva la bucha! ¡La Manilla! ¡Viva la bucha! ¡Viva la bucha! ¡Viva la bucha! El tiempo fue. Si usted no la conocía fue. Metió, metióse el partido, dale. Dale, dale, dale. Dale que está nervioso. Llevala Nacho, llévatela Nacho. Llevátela. Eso, carajo. No, no, no. Pedísela, pedísela cortito ahí. Ténganla. Basta, terminemos con esto, dale. Vásela, pedísela. Vásela. Bien, bien, niña, bien, niña. Aparecele ahí, Santi. Aparecele ahí, Santi. Dale, dale. Es. Dale, dale. Pasalo, Lula. Para afuera, para afuera. ¡Sáquelo! Bueno. ¡Ah! 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 Fíjate, fíjate. ¡Buen! ¡Ey, arquero! ¡Dale! 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 ¡Dale!